La albaroteada o el eructo del papá, el cromosoma papito, ahí está, ahí está mijito Y haces tendencia mijito, porque haces que se equivoquen como el gordo del Nelson Se equivocó también, eso es marcar la tendencia papito, ese es el cromosoma Dígale enchufe, dígale, dígale enchufe, aún cuando sea toma corriente ¿Qué importa papito? Marca el territorio, una novitada se pegó Análoga, en una celda de un líder de una banda, que no haya enchufe Claro, para que no tenga donde cargar Empecemos por lo más básico, si quiere puede hacer el mega Y si sabes qué, nos quedamos todos porque el periodista también se queda Porque el man tiene que decirle, presidente, a decir toma corriente Toma corriente debe ser, porque enchufe es el aparatito, el macho Entonces, el enchufe es el que uno generalmente conoce, verdad, que es así No se alcanza a ver, el enchufe Y el toma corriente es por decir, en términos, no quiero que se sientan mal En términos eléctricos, la hembra La hembra, así dicen, así dicen Entonces, el enchufe es el macho y el toma corriente es la hembra Para entender Entonces, se equivocó él, me equivoqué yo y nadie se tomó en cuenta eso Yo sé que puede ser una minucia Pero creo que es importante y gracias a la gente que lo ha tomado Que lo ha hecho, porque yo también estaba muy confundido No es tampoco para hacer escándalo, pero como para anécdota El sistema tecnológico, pues sí, traemos a los americanos, a los israelitas, a los ingleses Que tienen cada uno sus sistemas increíbles Pero empecemos por el hecho de que no le pongan un enchufe al líder de la banda No le pongan un toma corriente Ahí salió, ese es papito, no importa que lo critiquen Ese es el sabor, la salsa Ahí le salió una albarotada El cromosoma papito En el momento en que usted vio Donde hay un toma corriente papito Un enchufe, ese es el cromosoma no boa Eso papito Los otros ven bien, pero usted Usted, eso es la enseñanza del señor Herber El señor Herber Que le enseñó papito lindo A ver más allá de lo evidente La gente común y corriente ve un toma corriente Pero usted ve un enchufe papito Ese es el cromosoma, gracias señor Herber Se lo agradezco Vea mijito, ahora presidente del Ecuador Anabella, hágale otro chequecito de agradecimiento al señor Herber A nombre de la familia, hágale Marín Por favor Por favor Anabella Por favor Usted sabe que nosotros plata es lo que más tenemos Yo no sé, mi papito, mi hijito ahí Yo no sé para qué se mete Si más es lo que hay plata nosotros tenemos Póngale, para el señor Herber Eso papito Oiga, ustedes son tremendos A que si ustedes no me dicen Yo ni bola Nuevas fechas mis queridos amigos Nuevas fechas, nuevas fechas Este sábado Este sábado Este sábado 9 de diciembre Y domingo 10 de diciembre Regresamos con un pillolín en navidad En la ciudad de Quito Casa Toledo Teatro Casa Toledo Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla Y por supuesto En internet En www.casatoledo.com.es Con tu tarjeta de crédito O tu tarjeta de débito Un pillolín en navidad Este sábado 9 de diciembre Y 10 de diciembre Nuevas fechas Ahí te veo